hola 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 de nuevo bienvenidos un día más a mi canal mi nombre es aguis cómo están cómo se siente pues hoy vamos a continuar con el vídeo aquel que dejé a media de los cachivaches que compré en la tienda de ross que me gustaron y aquí vamos a continuar con más cositas no sé si os molesta la luz he intentado moverme en toda la casa mira que hace un día precioso pero no sé por qué razón la luz no acaba de salir bien la toma no sé cómo lo estáis viendo intentaré hacer lo mejor posible la luz es como tenue la de fuera se va y vuelve a ponerse brilloso desea oscurece y vuelve a ponerse brilloso no sé qué está pasando pero bueno en fin lo importante son el tema que nos interesa sin más voy a continuar hoy os voy a enseñar unos jarones unas cuantas cositas que los dije de mármol que había comprado que también uso bastante en todo lo que es la casa en todos los espacios y siempre que compro mis cosas es con la intención de disfrutarlo de exprimirlo al máximo porque yo creo que por eso lo compramos no vale comprar una cosa y para que te sirva para un tiempo específico o para una temporada específica siempre que comprar las cosas con toda la funcionalidad depende también del gusto de cada uno y la economía de cada cual sin más vamos a comenzar en este nuevo vídeo yo se voy a enseñar estos mármoles que a mí me gusta muchísimo en este caso este tiene este color gris y este blanco y luego viene con esta cuerda oliga como piel eso lo puedes colgar en algún sitio puedes tener apoyado en la cocina puedes usarlo para cortar porque también sirve para contador pero yo lo uso bastante para poner a veces mis botes de café de azúcar otra vez se lo uso para la cocina dependiendo el funcionamiento que en ese momento se me da esto lo compré por dos seis dólares cinco noventa y nueve y costaba ocho dólares yo creo que es una buena inversión con el mismo estilo también tengo este que como veis a igual que este otro son iguales todos son de mármol este costó igual de ocho a seis dólares este también de ocho a seis dólares hay bastantes estilos bastantes formas bastantes tamaños también así que es a gusto de cada cual dentro de la misma gama también podéis encontrar esos tipos redondos estos están súper bien para una tarta para la presentación de algún dulce o algo de estos viene de maravilla pesan bastante familia esto valía 11 y costó 8 dólares 7 99 mirar qué textura más bonita también tiene y como éste también hay esos otros dos que éste es un poquitín más ovalado el otro da más redondo estaba 8 y lo que me costó por 6 también igualmente tiene la tira está tiene las tacholitas estas para apoyarlo sí para que si se pone encima de algo delicado no se pueda arrozar no lo pueda gastar esto es uno de mis favoritos porque porque viene con esta cruz que veis aquí casi casi como de semana santa es ideal es una obra de arte algo más diferente pero no deja de ser la misma funcionalidad el mismo material y si te gusta tipo de cositas como estas yo creo que son plus para tenerlo en la cocina para tenerlo en la sala de comedor incluso en el baño que yo digo son cosas en las que tú pones sus perfumes te quedan muy bien no tiene por qué ser exactamente por lo menos en mi caso no los uso exactamente en un sitio específico es no porque es cortado y hay que usarlo en la cocina también se puede poner de decoración puedes poner las lacas de uñas los perfumes lo que te guste lo que tú quieras un jarón de flores lo que te apetezca hablando de cosas de cocina también estos son de allá compré mismo también negocios estos costaban 6 7 dólares y los compré por 5 son unos bol en forma de bañera súper bonito esos están súper bien para tentempies también lo puedes poner con cosas de decoración como te guste lo puede poner en el baño con unos cuantos jaboncitos con tu anillo con a mí hay mil maneras os doy mis ideas como lo usaría o como lo voy usando y ahí a partir de ahí cada uno de ustedes que coja con lo que más la acomode y de cocinas hablamos que mejor cosas de cocina que estos hermosos cucharones en este caso posa cucharón o sacucharón todos son de mármol yo tengo un amor hacia esos cachivaches de la cocina y como os digo son súper funcionales yo los uso en la cocina también los uso para poner una vela se puede ponerlo como pues a vela lo puedes utilizar como a ti te guste lo puedes dejar en un rincón en el baño con tus anillos con la pulserita como te guste yo los voy usando todos los uso todos absolutamente más costaba cada uno de ellos ocho dólares y lo compré por seis tengo una variedad dependiendo de la decoración que pongo en la cocina así voy cambiando el color este se parece mucho a mi coffee table este negro de aquí no lo compré también pensé en los cosas vasos estos que son de la misma madre igualitos estos eran 4 por 6 dólares para la valían 8 mira que contraste más bonito y os prometo familia eso le da un toque súper chico un toque súper elegante y también es funcional para lo que es la cocina o simplemente por futebol de la sala hablando de cosas también de mármol también sigo teniendo estos los posavasos que son redondos en este caso estos son más cuadrados y amo tener este tipo de piedra sabéis que el mármol va con todas las combinaciones por haber habido y por los que vienen por llegar y es una decoración que es funcional es una cosa que le da este plus este chico súper importante delicado y elegante para la casa pues también lo mismo estos valían a 8 dólares costaron a 6 cada uno de ellos vale sale cuatro piezas y son piedras súper bonitas en este caso mármol que no me cansaré de tener en la casa porque creo que independientemente la calidad es súper buena y son materiales duraderas me gusta muchísimo porque si no se puede tener una cocina de mármol completo pues con esos cachivaches le damos ese toque chic que necesita el espacio de nuestra casa el espacio de nuestra cocina o nuestra habitación porque eso también lo puedes tener en tu oficina puedes tenerlo para posar con un jargoncito donde puede poner la flor por encima una vela o tal vez el estuche de bolígrafos le pones aquí encima y luce de maravilla y de a su mente a repartir así que quedaron con lo que más os interese de mármol también hablaremos de este tipo que es que son moledores estos están súper bonitos nosotros que nos gusta echar ingredientes a nuestra comida nuestra salsa nosotros los latinos que todo le echamos ingredientes especial eso es ideal para machacar la cebolla el caldo el perejil del mismo ajo lo que tú quieras para hacer guacamole también eso es precioso es ideal para ello y pesa lo suyo pero merece la pena la gran mayoría de veces lo tengo de decoración pero también lo uso no hay nada que tenga mi casa que no lo use pasamos a lo que son algunas figuras una amiga me dijo a ti te gustan mucho las figuras verdad digo en mi país por lo menos en este caso en áfrica la gran mayoría de nuestras casas los los cachivaches de las decoraciones son máscaras y las máscaras son figuras pueden ser de ancestros pueden ser de algún alguna creatividad que uno quiso y que hizo oa veces hasta de alguna abuelo algún familiar que vas ahí te lo tallan como te gusta hay mamás que cuando acaban de tener su bebé pues van a ir para que les hay tipo de moldura y queda súper bonito y esas cosas esos recuerdos sin querer uno lo va agastrando y da la sensación de que es porque esté no sé porque no vea otra opción o simplemente que siempre repite lo mismo porque yo creo que todo tiene su porqué de todos modos esto es un librero un separado eso es para libro y yo creo que no está nada mal y ahora que se lleva un montón de todo ese tipo de cachivaches porque viene de maravilla esto es un diálogo valía 25 lo compré por 12 99 ambas porque en amazon está saliendo uno solo por 12 y pico los dos el pack a 12 dólares 99 13 dólares yo creo que está ideal tengo también de estos que lo habéis visto eso valió 7 99 valía antes 15 esto están en todas las casas de minimalistas se lleva mogollón hay en blanco y en negro yo creo que es una figura que eleva bastante el look eleva bastante en la decoración por lo menos a mi manera de ver y le da ese toque de sofisticado que muchas veces necesitamos en la casa por muy sencilla que sea la casa el hecho de que no tengas cosas bastante cargas como lo que es estas decoraciones que se lo ves y notas que hay bastante cargo dentro de tu funcionalidad dentro de tu economía también puedes elevar la casa tuya familia como a ti te guste lo importante es que tú estés a gusto con tu familia y con lo demás diga que cada cual respete el espacio de los demás y cada uno tiene su funcionalidad y sus gustos yo siempre digo todos los dedos de la mano no son iguales todos no podemos tener el mismo gusto ni siquiera la misma decoración también hablando de figuras está esta que es súper bonita también me encanta porque tiene una una esta esa especie de como si fuera árbol si tapamos esta parte de aquí está parece un árbol lo que es esto parece un árbol entre la frente y la nariz se parece un árbol y me gusta porque como vuelvo a repetir me recuerda mucho mi áfrica pasaremos a los floregos ya os enseñé la otra vez estos que son candelabros vienen de diferentes alturas tienen esta textura súper súper bonita como si estuviera rota pero no lo está yo a veces lo uso también aquí de florero ya me lo veréis aquí en la en la sala simplemente le quito esto y le viene a ser un jarón igual le pongo agua y le pongo las flores y yo creo que las cosas se tienen que comprar con más funcionalidad no sólo para una sola cosa o por lo menos sacarle lo máximo posible la partida máxima posible para decorar tu espacio y esto este es el más pequeño valía 8 costó a 5 dólares 4 99 en este caso luego va el mediano que costaba a 8 salió 6 5 99 dólares y el más grandote que valía 12 dólares y acabó saliendo por 8 dólares 7 99 este es el más grande este es el mediano y este es el más chiquitín también de figura de florero tengo este que lo habéis visto 14 mil veces casi casi son de la gama de estos a mí me gusta me gusta lo la carga en las cargas y sobre todo cuando no tiene ojos cuando tiene ojos como que me da más susto como decía mi amiga civil dice veo la carga del que parece a todo mí me asustó me da la sensación que me vigila pues estos ya no te vigilan porque apenas tienen ojos esto también es de ahí me costó 4 99 valía 8 dólares es una de las cosas que tengo para decorar la casa habré visto 14 mil 500 veces también esta campana hermosa y yo lo tengo en especial para los cumpleaños de mis amiguis queridas que yo sé que las encanta cuando saco esa campanita para cantarles las mañanitas y nada aquí siempre va a ser el toque personal el toque este chico para cantar vuestras mañanitas familia con todo corazón esto lo compré su día 12 dólares me parece que costaba 16 y pico así que por vosotras más cosas la bandeja la charola también haber visto muchas veces con esta charola 28 costaba y costó 15 dólares y es así eso lo he visto en amazon muy muy parecido casi igual y costaba un dinero que 40 y algo lo vi o 60 y algo sin exagerar pero eso lo compré sólo por 15 dólares y no sabéis el jugo nosotros podéis imaginar el jugo con el que he sacado esta bandeja igual que esto también compré gran set son set de seis cada uno cogí dos grupos ahí mismo dos valía 14 el paquete de seis y lo compré por 8 dólares que yo creo que no está nada mal y lo uso ya os digo que llegan dos y estoy usando estos y me encantan voy a pasar por esas otras bandejitas que también son de dos esto costaba 10 y lo compré por 6 dólares luego está este con esa textura súper bonita estos vienen a ser dos con esa textura súper bonita así plateada en color plateado súper hermoso familia no me puede gustar más eso lo habéis visto mucho en mis decoraciones sobre todo en la navidad de los sacos para poner las bolitas de navidad valía 15 lo compré 8 este grande valía 18 lo compré a 14 99 luego está está este en forma de barquito pero es un color más como oro porque este es más si os fijáis este es plateado y este es como un color más todo un color champén y esto lo compré valía 18 y lo compré por 10 dólares yo creo que está ideal esos los uso bastante eso para poner mis bolitas de decoración y no me pueden gustar más en mi país lo llamamos montero esto es igual que este pero un poquitín más grande súper bonito también súper hermoso tiene esas tres pachuelitas para apoyar este pesa bastante de verdad que si es totalmente de mármol esto no lo veis mucho porque lo tengo en la oficina es donde tengo el bar donde tengo los humos de papá como yo lo llamo y la verdad lo uso bastante allá y ahora por último pero no menos importante os voy a enseñar este jarón tan hermoso que mi amiga claudia la encantó cuando lo vio este jarón es súper hermoso es muy vintage es una cosa lindísima y ya os digo no me puede gustar más me encantan los jarones y si tienen diferentes figuras diferentes ese estilo diferentes texturas me llama mucho la atención esto también lo compré en rostro costó porque valía 16 99 algo así creo que acabé comprando lo si no me equivoco disculparme si no lo compré por 14 y pico lo compré por 12 y pico por ahí más o menos así que miren qué cosa más espectacular pues yo creo que hoy ya vamos a terminar con la segunda parte de mis cachivaches preferidos mis cachivaches bonitos de la tienda de rost deseo que os haya gustado que os haya entretenido decirme cuál os gusta más de todos y hasta aquí el vídeo de hoy por favor no olviden suscribirse darle like compartir activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un vídeo youtube os avise que es totalmente gratis un día más mil millones de gracias por permitirme este lujazo de entrar en vuestros hogares en vuestras pantallas en vuestras vidas pero sobre todo en vuestros bellos corazones cuídense por favor nos vemos en el próximo vídeo pero no olviden que los quiero mucho muchísimo ayer hoy mañana siempre por siempre y para siempre por siempre y para siempre muchísimas bendiciones cuídense por favor formando sin número de abrazos mogollón de besos atrápenlos por favor que se espuma que se derriten y nos vemos en el próximo vídeo cuídense por favor hasta luego bye muchas gracias os amos chau chau son amos chau son amos chau son amos chau And come on other side And come on other side And come on other side Oh, 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 oh. Keiner weiß, wie weit wir kommen. Keiner kennt den besten Weg. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!